Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar de la importancia de tener un proyecto de vida para la salud mental. El inicio de un nuevo año puede significar la oportunidad de reorientar nuestros planes de vida, acercándonos a lo que realmente representa nuestro bienestar y el sentido de la felicidad plena. Elaborar un plan de vida beneficia nuestra salud mental porque promueve el desarrollo de procesos psicológicos como el autocontrol, la autogestión, la autonomía y la orientación futura. Eso nos da seguridad y confianza en nosotros mismos. Además orienta el desarrollo de capacidades y competencias que contribuyen con el cumplimiento del plan. Aspectos que debemos considerar en un plan de vida. Bueno, evaluar nuestro estado de bienestar. Hay que identificar el nivel de satisfacción en los ámbitos profesional, familiar, laboral, recreacional y otros. Identificar nuestros valores personales. Reconozca lo más valioso e importante para usted como persona. Elabore su misión y visión personal. Responda para que estoy aquí, a donde quiero llegar y ambas respuestas deben ser coherentes con cada valor personal. Defina de tres a cinco objetivos que puedan contribuir con el logro de esta misión y visión personal. Anote cuáles son necesarios para elevar los niveles de satisfacción en sus diferentes ámbitos. Estos objetivos deben ser claros y precisos, de modo que usted pueda evidenciar su cumplimiento. Diseñe un plan de actividades que contribuya con el logro de los objetivos planteados. Organice y planifique sus actividades en un calendario. Además, para que el plan de vida sea exitoso, es necesario tomar en cuenta el autocontrol, porque permite que la persona dirija una acción clara sobre el entorno, alejándose de un estado de desesperanza, incapacidad, intolerancia e impotencia. La autogestión que permite que dirijamos nuestra vida hacia lo que realmente queremos. promueve la autodisciplina necesaria para la mejora continua de nuestra calidad de vida. La autenticidad, la sociedad y los medios de comunicación pueden intentar orientar nuestra misión, visión y objetivos personales. Sin embargo, es necesario que usted sea sincero y auténtico consigo mismo. Muchas veces esta parte de la tarea requiere del acompañamiento psicoterapéutico que ayude a comprendernos a nosotros mismos. Si usted tiene una familia o pareja, lo más recomendable es realizar un plan de vida familiar siguiendo los pasos anteriores y desarrollándolos en conjunto como un gran equipo.